¡Aquí está grabando! ¡Esto es jara jara! Justo donde se cayó, creo, ¿no? Aquí, adentro. ¿Sigue? ¡Ay, no la han podido sacar! ¡Uy, Dios! ¡Satarra! Esa es Santa Clara, ¿no? ¿Qué están haciendo en el terreno de Edgar? Vendió este pedacito. ¿El de atrás? Yo pensé que había vendido a Asia. Ahí está el teléfono, mira. Ya lo tengo, seguro que va a volver. Yo pensé que había vendido a la carretera. No, hay un pedazo de acá, del fondo. ¿Qué están haciendo? No sé qué es. Mira. Sí. ¿Qué obra es eso? De alcantarillado, algo así es. El de acá. El de acá. El de acá. Con el de acá. Esa es… ¿Qué es eso? Ben, te voy a hacer acá. ¿Qué están haciendo ahí? ¿Llamar corto? Sí, corta. Para llamar a... Para llamar a...